Vamos a probar la inclinación de esto Pues este fue el trail que encontramos hoy A ver si nos podemos deslizar sobre esa colina Aquí viene el camino, pero yo creo que vamos a bajar ahí Es más, ahorita lo voy a intentar A ver qué tal Esto es nada más subir esta colina Bueno pues ya estamos aquí La verdad no creo que, no creo aventarme La inclinación es muy alta Bueno A ver qué pasa Voy a tratar de No sé si en diagonal sea mejor Por favor Tengo que tratar de llegar allá donde está mi compañero Voy a ver Ahí voy Freno, suspensión, vista No, voy a ir a lado No, voy a ir a lado No, voy a ir a lado Sí, sí, baja despacio Hay que echarle el cuerpo a su mano No, no, no No, no, no No, no No me lo hago No, no, no ¿Dónde está la ronda? ¿Dónde está la ronda? ¿Dónde está la ronda? ¿Dónde está la ronda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!